O nada, ¿no? Buenas. Hola, Groppin. Ay, no, me llama mucho la atención. Pero creo que no es ella, ¿eh? Es otra. Ahí dice algo de Canfen. No, tiene que ser una nueva chica, ¿eh? Oh, está buenísima. No, mis ahorros, mis ahorros. Nuevo outfit. Ah, la madre, entonces viene todo lo nuevo. Esa me imagino que debe ser del pase. Eh, se parece un montón a... ...al de esta de 2B. Oh, mira, para esta de Fritia. Buena que ser de pistola. Sí, es ella. Oh, para Feni. Ese detallito de la media rota. Nuevas logísticas. Oh, está chingona esa, ¿eh? Oh, y el pececito. Me gustó. A ver, nuevo contenido. Chicos, cómo saben hacer buenos diseños los del Snow. Neta que sí. Deja tú. Es su primer juego. No, imagínate si tuviera experiencia. Mira, un nuevo... ...el nuevo evento, más bien. Ay, y las vestimentas todas son negras, como me gustan. No, 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 no tengo gemas. Gen, Kiji. Oh, voy a hacer un montón de stage. Otras cositas, a ver, ¿qué onda? Ah, nuevo, este... ...dormitorio para la Haru, creo que es. Haru y la otra era... Ah, bueno, sí. ¿Y eso qué es? ¡Oh, mira, ahí sí! ¡Un nuevo bicho!